Doctor Martín, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá inaugurando un nuevo periodo de sesiones para la ciudad de Córdoba, ¿no? Y con un intendente que esperemos cumpla no solamente todo lo que ha prometido la ciudad, sino que levante un verdadero desastre que dejaron las tres gestiones a usted, las tres gestiones a usted. Con mucho recuerdo y muchas cosas que le traen, me imagino, a estos EPC, a usted particularmente. Claro, esta fue una de las últimas obras que hicimos nosotros. Bueno, recuerdo que lo inauguramos con el intendente de Buenos Aires en ese momento, que era el doctor de la Rúa y muchas otras personalidades que vinieron del interior del país y intendentes de mucha gente de América Latina. Y hoy tenemos a cargo a otro intendente, que es el director actual y que tiene un conocimiento pleno de lo que es la función de servir a la comunidad de su barrio, de su zona. Acá son más de 100.000 personas que él debe estar atendiendo. Lástima que la descentralización no se siguió en profundidad, porque eso hubiera beneficiado mucho más a los vecinos de Córdoba. ¿Cómo ha tomado los últimos acontecimientos de la ciudad una persona tan experimentada como usted, el tema de la TANCE, el tema de la CRECE? ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, fueron graves errores de administraciones anteriores que generaron instituciones, empresas, en este caso de la TANCE, tan deformadas de la realidad del mundo, en lo que es administración de ciudades, que generaron una empresa de 100 años. No puede ser una empresa de 100 años. Uno puede, cuando es intendente, hacer un contrato, generar alguna actividad para los próximos 3 años, 4 después de que se retire, pero esta empresa fue creada con un criterio para 99 años. Una cosa rarísima. Y no ha dado resultado, evidentemente. Lo que interesa en toda empresa municipal es que sea eficiente. Y es importante que haya empresas mixtas, pero siempre que sean eficientes. Para el tema de los residuos es otro de los temas que no se ha avanzado en nada, y que estamos tratando de encontrar alguna solución seria, científica y definitiva. El tema de los enterramientos también preocupado hace un tiempo. El tema de los enterramientos, justamente hoy, hay un congreso, ayer ha habido un congreso en Colombia, donde hemos estado nosotros participando, y hoy hay un congreso en Córdoba, que se está tratando ese tema tan importante, con expertos de todo el mundo. No se puede enterrar más. Gracias, doctor, lo dejo que pase. Al contrario, gracias. Muy amable.